de esta semana inclusive hasta el fin de semana es una muy buena energía donde fluye de manera muy armónica todo lo que es la comunicación los acuerdos firmados por escrito por eso está muy bien aspectado el casamiento o firmar contratos importantes para ti en esta semana y bueno esta luna está haciendo conjunción este lunes 30 está haciendo conjunción al nodo norte en géminis está haciendo posición la luna al nodo sur en sagitario es una luna que nos está marcando el tono de los nodos estamos activando asuntos relacionados al nodo norte en géminis comunicar dialogar al nodo sur en sagitario atraer la sabiduría para comunicarnos de una manera prudente y sabia y también este lunes 30 de agosto mercurio sale de virgo e ingresa en el signo de libra mercurio en esta ocasión les tengo una noticia sumamente importante en esta semana mercurio al ingresar al signo de libra va a retrogradar ustedes saben que en este año 2021 mercurio retrograda en signos de aire ya retrogrado en el signo de acuario retrogrado en géminis y ahora le toca la última retrogradación del año en el signo de libra entonces pues bueno mercurio en libra va a estar del 30 de agosto hasta el 5 de noviembre con retrogradación para que ya se vayan preparando ustedes saben que pues bueno la sombra comienza muy temprano va a comenzar a partir de la segunda semana de septiembre ya comienza la sombra de mercurio entonces pues bueno preparémonos para esta retrogradación de el planeta de la comunicación esto pues ya se los voy a preparar con tiempo en la segunda semana de esta semana la otra le subo el vídeo de mercurio retro en este signo cómo podemos trabajarlo las fechas de la retrogradación todos los pormenores ya se los voy a dar para que ustedes estén atentos por eso es importante que se suscriban al canal y le den a la campanita de notificaciones ok y bueno también este lunes 30 de agosto la luna está haciendo un aspecto de cuadratura al sol en el signo de virgo entonces a comienzo de semana es cuando experimentamos el cuarto lunar menguante la tensión entre la luna en el signo de géminis al sol en virgo los dos están regidos por mercurio entonces es la lucha bastante lucha en la comunicación el pensamiento va a estar a full a lo mejor lo vas a sentir principalmente las personas de signo mutable y si es virgo sagitario y géminis van a sentir mucha actividad mental muchísimos proyectos quieren hacer muchas cosas quieren comenzar a hacer nuevas cosas entonces puede ser que tengan gran actividad mental y pueda ser que no estén claros en lo que quieren hacer también entonces hay que bajar un poquito la revolución mental los pensamientos un poquito ponerlos hacia sobre todo discernir cuál pensamiento le doy seguimiento y a cuál pensamiento no sobre todo porque tenemos todavía mucha energía virgo que nos de esa capacidad de orden y discernimiento entonces hay que discernir en todos los pensamientos que estamos teniendo en este inicio de semana cuáles pensamientos de tenerme analizarlos y cuáles desecharlos eso sería una buena tarea que podemos hacer en este comienzo de semana y bueno pasamos hacia el martes 31 de agosto el martes 33 de agosto la verdad es que no es la parte la que tenemos que hacer en este comienzo de semana lo que tenemos que hacer en este comienzo de semana y bueno que tenemos que hacer en este comienzo de asiento por el martes 34 de agosto y se nos van a desarrollar en el barrio de la